La Fiesta del Pescadestero 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 antes lo que comía era eso la uva, lo que había en el campo y el pescado estero, lo que había estaban los pescaeros en la plaza mirando en las puertas, ahí llegaban los borricos el pescaba a las 4 de la mañana porque no había hielo y lo que había era azar y azar no le iba a ser pescado, era más que la zardina y entonces pues a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana se pescaba, iban 8 o 10 borricos y allá lo cargaban y por la mañana estaba en la plaza a lo largo del día y los pescaeros esperando, pues no había nada y eso es lo que les vendía el pescado estero y es una pena que se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo y no se debe perder y habiendo tantas hartarias como aquí hay perdida para nada y así pues mira el puesto de trabajo que da mucho puesto de trabajo, de máquina de gente trabajando a mano poniendo piedras la cosa que a veces puede ser José María que es eso que le gusta también a veces puede ser que lo saque para adelante lo saquemos entre todos ante todo y de la familia Barberá bueno, como bien ha dicho el alcalde comenzamos la tercera semana del estero el próximo 24 de noviembre y acabamos el 29 la programación arranca el mismo día 24 con una visita de escolar al centro de recursos ambientales en la salina en la cual van a hacer un despesque y el alumnado pues va a clasificar los pescados van a conocer desde primera mano cómo se hace el despesque luego pasamos al 25 en el cual en el hotel Fuente Mar se van a dar una se va a hacer una mesa redonda y una cocina en vivo de lo que es el pescado estero y la gastronomía chiclanera van a estar esta tertulia va a ser dirigida por Pepe Oneto y personas como Pedro Castro Tomás Mayo Francisco Flor de recursos ambientales en la salina y Inma Forja como experta en hostelería y comunicadora radiofónica eso en cuanto al miércoles el jueves pues nos vamos a trasladar a los esteros de Manguita a partir de las 12 de la mañana el cual nos van a explicar de primera mano cómo se hace cómo se trabaja y bueno será Manolo el protagonista ese día luego pasamos al viernes el cual ya iniciamos lo que es la inauguración oficial puedo decirlo de alguna manera en el cual se van a hacer una distinción una insignia de la creadora de oro en este día y comenzamos lo que es la degustación del pescado y de lo que son las instalaciones del restaurante Manguita a precios a precios populares a partir de las 1 y media de la tarde hasta las 12 de la noche luego el mismo viene por la tarde tenemos otra mesa redonda de expertos en el cual en el mismo hotel Fuente Mar a partir de las 7 de la tarde lo que es la conferencia va a estar moderada por Pepe Monforte para nosotros es un privilegio poder tener a Pepe en esta mesa y vendrán Salvador Algarín Antonio Ruiz Miguel González Alfonso Macías y Antonio Gómez los cuales de 7 a 8 de la tarde nos explicarán desde lo que es la parte técnica de la mesa luego en lo que es el sábado y domingo pues estaremos al igual que viene estaremos en el restaurante Manguita en la parte exterior en colaboración con diferentes también hosteleros de la zona igual a partir de la 1 y media de la tarde en el cual les gustaremos a precios muy populares ¿verdad Manolo? porque nos han ofrecido precios excelentes y el mismo sábado vamos a tener una actuación de Manuel Ramírez a partir de las 3 de la tarde en lo que es la parte central allí del escenario y el domingo en el día que concluiremos también va a haber por parte del centro de recursos La Salina también se va a hacer un despesque y cata de pescado por si alguien también quiere visitar lo que es este centro y concluiremos la degustación en el restaurante Manguita deciros bueno pues que estamos desde este equipo de gobierno y desde la delegación estamos preocupados por la circunstancia económica en la que estamos viviendo entonces que mejor manera de poder llevar a cabo este tipo de iniciativas para que crear puestos de trabajo y bueno queremos ser ambiciosos el año que viene queremos meter esta ruta en la ruta de los esteros desde la provincia de Cádiz para que sea un reclamo a nivel provincial autonómico y por qué no también nacional e internacional entonces a ver si entre todos vamos remando al mismo ritmo y bueno la verdad es que gracias al esfuerzo de todos yo creo que podrá ser una semana fantástica muchas gracias un despesque de lo que es degustar un pescado estero yo creo que el camino acertado es potenciar todos nuestros esteros hay muchas posibilidades de empleo y por ahí van los tiros ¿de acuerdo? si tenéis alguna cosita pues nada muchísimas gracias ¿no? vamos a ver vamos a ver